Este domingo, en los viajes de Montenegro, tendremos como invitado a Jimmy Marul. Jimmy Marul es un tremendo piloto, súper profesional, instructor, coach, coach motivacional, conferencista nacional e internacional, y es el hombre que más sabe de Globo en Venezuela. Vamos a preguntarle sobre cómo es Venezuela desde el punto de vista turístico y los Globos, si eso pega o no pega. Nosotros comenzamos en el llano a hacer un turismo en Globo. ¿En el llano venezolano? En el llano venezolano, una hacienda que tú conoces muy bien, en un sitio mágico. Yo quiero enseñar a volar, yo soy instructor de vuelo, de ultraliviano, de ícaro, de parapente, y de Globo. Y en el caso de los Globos, además, soy chequeador, evaluador. Que ya lo saben, no se pierdan, este domingo a las 11 de la mañana, los viajes de Montenegro por Meridiano Televisión. Solo por Meridiano Televisión.